¿Ves la realidad por así decirlo? Bueno, pero si casi siempre vas a usar la runa es un poco lo mismo Ahí cago, ahí cago porque dependo de la runa de todas las escrituras Uy amigo, ¿qué le hice? Me voy a ir al... me voy a ir a la iglesia... no, a la iglesia de los juramentos no ¿Dónde está la iglesia de los hechizos de dragón? Eso está en Kaeli de abajo Sí, sí, catedral de la comunidad Dracotini, acá está ¡Gracias!